Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos a leer un nuevo cuento que no sabréis cuál viene hoy, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Os gustó el leyer de Cleopatra? ¿Qué? ¿Ya descubristeis por qué os decía lo del pato en la cabeza? ¿Sí? No, que no era así, ¿verdad? Bueno, me alegro. Venga, vamos a ver de quién hablamos hoy. Vamos a ver esta mujer quién es. ¡Uuuuh! ¡Qué elegante con ese collar de perlas! ¿De qué irá? ¿De qué irá? Vamos a leer a ver qué dice. Algunas personas creen que el lujo es lo contrario a la pobreza, pero es falso, el lujo es lo opuesto a la vulgaridad. Coco Chanel. ¡Guau! ¿Quién será esta Coco Chanel? A ver, ¿queréis que lo veamos? Venga, vamos a ver qué vamos a leer hoy. ¡Uy, Coco Chanel, diseñadora de moda! ¿Alguno o alguna de vosotras queréis ser diseñador de moda de mayores? ¿Sí? Pues vamos a ver qué hizo esta mujer para poder ser diseñadora de moda. Había una vez, en la región central de Francia, una niña que vivía en un convento, rodeada de monjas vestidas de blanco y negro. Esa niña se llamaba Gabrielle Chanel. En el convento, las niñas aprendían a coser, pero no había telas de colores. Usaban el mismo material que las monjas para sus prendas, así que también vestían a sus muñecas de blanco y negro. Ya de mayor, Gabrielle consiguió trabajo como costurera de día y cantante de noche. Los soldados para los que cantaban en el bar la llamaban Coco, apodo que conservaría el resto de su vida. Coco soñaba con tener su propia boutique en París. Un día, un amigo acaudalado le prestó suficiente dinero para hacer sus sueños realidad. Las prendas que diseñaba Coco eran muy bonitas, incluso si la tela era de color liso. —¿Dónde has comprado eso? —le preguntaban las elegantes damas parisinas. —Lo he hecho yo —contestaba Coco. —Si vienes a mi boutique, puedo hacerte uno a ti también. El negocio prosperó rápidamente y Coco tuvo dinero suficiente para devolverle el préstamo a su amigo. Su diseño de más éxito fue el clásico vestidito negro. Coco transformó el color que siempre se había asociado con los funelares en algo perfecto para una elegante salida de noche. La forma de muchas de las prendas que usamos hoy en día están inspiradas en los diseños de Coco Chanel, que empezó su carrera haciendo vestidos para sus muñecas, con los retazos de las faldas de las monjas. ¡Guau! ¿Qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Coco Chanel. A mí la verdad es que siempre me ha llamado muchísimo la atención y la verdad es que ya he leído un poquito más de su historia. Así que nada, si queréis investigar, pues ya sabéis, a buscar quién era Coco Chanel. Nos vemos el próximo día. Adiós.